A sólo 120 kilómetros al sur de Lima se ha instalado también la violencia de Lampa. Son cada vez más las víctimas de asaltos, tanto en sus casas como en sus centros de trabajo y como si apuntarlos, golpearlos con un arma, despojarlos de sus bienes no fuera suficiente, luego estas mismas personas son objeto de llamadas amenazantes pidiendo más y más. Julio Chiquitaype y Walter Jiménez con el reportaje. Yo estaba encañonado por, y calculo que eran 6 a 7 delincuentes todos encapuchados. Segundos en los que su vida estaba en manos de peligrosos delincuentes. Uno de ellos decía, mételo un balazo para que hable. Quémalo, quémalo para que hable. Sujetos que no dudan en disparar, sino consiguen lo que quieren. Yo ya estaba dispuesta a perder una pierna ahí de repente porque ellos están dispuestos a todo. ¿Y viene un sujeto, cruza? Dos sujetos. ¿Dos sujetos? Pero uno saca la pistola, el más bajito. ¿Y dónde te apunta? En el lado de la cabeza. En ese momento me desesperé, me puse tan nerviosa que me tiré al piso y agarré a mi hijo y me protegí con él. Testimonios de la terrible ola de violencia que se vive a diario en diversos distritos del Sur Chico a solo una hora de lima. Cuando me estoy atendiendo en mi oficina, entraron tres delincuentes totalmente armados con revólveres. Me tiraron al piso, me rompieron la cabeza, me patearon. Donde ni siquiera la policía se libra del ataque de los avesados asaltantes. Saca su arma de fuego así. Y se mete al maizal. Un aproximado de 8 a 10 disparos. Estoy apuntándome a mí, o sea, a matarme, a matarme. O sea, es de suerte que a mí me haya caído una sola bala y no los 8 o 10 que hoy he visto. Empresarios, agricultores y comerciantes convertidos en el blanco perfecto. Para diversas bandas de extorsionadores y asaltantes. ¿Qué armas en mano han sembrado el terror en toda esta zona? Seguir trabajando, abandonar, venderlo, no sé, todavía no tengo bien claro esto. Porque si yo estoy trabajando, estoy trabajando solamente para la delincuencia. Esta noche en Panorama, todos los detalles de la terrible ola de inseguridad. Puesto en jaque a toda esta parte de Lima. Testimonios exclusivos de víctimas que en lo que va del año han sido asaltadas en diversas ocasiones. Siempre con violencia, con la amenaza de acabar con sus vidas. ¿Pensás en un momento que podían matarte, Raúl? Sí, porque en el momento que me chancaron ya dije, mejor me echo tranquilito porque no va a ser que se le escape una bala. Porque ellos no creen en nadie. Y la captura de un peligroso delincuente con más de 19 requisitorios, realizada por un equipo especial de agentes de la División de Secuestros de Lima. Yo lo hago colaborada, yo quiero que usted me diga, usted me dice que la puede, que le diga a la persona quien quiera. Miguel Gusucuma es un empresario dedicado a la producción de pisco. Escapó de Lima con la esperanza de encontrar una vida tranquila en el campo. Su fundo, la Huaca, ha sido asaltado siete veces en los últimos dos años. En las noches acostumbro que apenas yo paso este portón, inmediatamente lo cierro, por la peligrosidad que existe. Me desee por acá, el carro lo estaciono allá, cierro esto y enseguida abro el otro. Al abrir este portón, dejar el carro adentro, cuando regreso a cerrar, es donde entran cinco o seis encapuchados a velocidad y lo primero que hacen, con palabras oeces, es que me tire al suelo. Y yo en ese momento no atiné a tirarme al suelo antes. Viene uno y salta en el aire y me da una patada por la cadera y me arroja al suelo. En solo unos minutos, los delincuentes reducen al empresario coaccionándole para que revele el lugar donde guardaba el dinero de la venta de su cosecha. De frente me vienen preguntando por la plata. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Me decían. Todos venían armados. ¿Usted vio a los seis sujetos, todos con arma en mano? Yo creo que todos estaban con arma. Todos los veía con pistolas, y unas pistolas grandes, de milímetros. Y uno de ellos me da con la cacha y me ha bajado la cabeza. Y acá tengo los puntos que me fui anoche, no sé si se nota por ahí. Acá está haciendo eso. Me dieron una primero y después me dieron otro golpe, aparte de las patadas. En menos de dos o tres meses, son dos veces que me están asaltando, me están robando. Su casa está tal cual la dejaron los delincuentes tras el asalto. A un lado de la puerta una laptop que no lograron robar. Y a unos metros los lentes de Miguel, junto al charco de sangre, producto de la golpiza propinada por los seis asaltantes. ¿Han quedado sus lentes también, junto con la sangre? Las lentes estaban acá, entonces se ha quedado, ¿no? Ha quedado todo tirado. Yo ya estaba dispuesto a perder una pierna ahí de repente, porque... Ellos están dispuestos a todo. Uno de ellos decía, mételo un balazo para que hable. Quémalo, ¿para qué hable? ¿Siempre armado? Sí, toda la vida han venido armadas. La vez pasada también han venido armadas. Miguel Gusucuma no es el único. Paola Unairam, joven emprendedora, dedicada a la venta de fertilizantes, fue asaltada con suma violencia hasta en dos ocasiones, en lo que va del año. En esos días habían reunido como más de 22 mil soldados. Yo no hago mucho alarde de repente de que manejo dinero o de que yo tengo, no. Pues siempre he hecho esa táctica. Ya llegando en la esquina veo dos tipos que están cruzando con lentes, pero uno saca la pistola, el más bajito. ¿Y dónde te apunta? En el lado de la cabeza. En menos de dos minutos, ambos delincuentes lograron robarle a esta joven más de 22 mil soldados, siempre apuntándole en la cabeza y amenazando con matarla. En ese momento me desesperé, me puse tan nerviosa que me tiré al piso y agarré a mi hijo y me protegí con él. La calle La Mar, en Imperial Cañete, es considerada una de las más peligrosas. Solo en este año, en esta tienda de fertilizantes, robaron más de 35 mil soles. Sin embargo, las víctimas continúan. Aquí nos encontramos con Raúl Gutiérrez, un empresario maderero que también fue víctima de los delincuentes. Cuando estoy atendiendo en mi oficina, entraron tres delincuentes totalmente armados, con revólveres. Todos mis personales estaban trabajando, me tiraron al piso, me rompieron la cabeza, me patearon. La gente me pone... ¿Dónde te apunta? En el pecho. ¿Directamente acá? Ajá, pero hace... ¿Rastrilla? Rastrilla, a matar, ¿eh? Porque Dios dirá, pues va a responder con un mueble al reposeo acá. Sigo, no me echo, no me echo. Pero acá sí llega a echarme porque vino el otro por allá, me reventó la cabeza. ¿De frente un cachazo en la cabeza? No, de frente. ¿Qué te decían en ese momento, mientras que un sujeto te apunta en el pecho y el otro te golpea? Al piso, y al piso, nada más, al piso, no hablaba más nada. No hables, me decían, no hables. Mi gente estaban trabajando con mis personales todos, pero no pudieron reaccionar porque también lo apuntaban ellos. ¿También los apuntaron ustedes? No, 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 no. Más de 4.000 soles de las ventas del día. Celulares, billeteras, fue el botín de los delincuentes, quienes tras el asalto fugaron en una moto sin placa. Ya no es delincuencia, extorsión. Yo nomás, no, todo el mundo. Todo este negocio, todo este negocio son víctimas del robo. Todos, acá a la vecina, más allá a la otra cuadra, todo. Acá fertilizantes, 35.000 soles en un año. Como un, como cobrado. Dos peligrosas organizaciones criminales ligadas a sindicatos de construcción civil serían las que estarían detrás de estos asaltos. Sin embargo, la guerra entre ambos grupos ha cobrado ya más de 10 víctimas. El 24 de octubre pasado, un policía resulta herido durante la persecución al rankeado delincuente conocido como Yulín. Dos de sus cómplices fueron capturados. Luego de la persecución, que fue por espacio de varios kilómetros, en este lugar se logró cerrar ese víctimo de techo vago, donde estaban los tres delincuentes. De forma simultánea, uno de ellos, que estaba haciendo otro piloto, conocido como Yulíño, fuga, fuga a la carrera. Fue entonces que el suboficial Richard Laura siguió al delincuente corriendo por este campo de sembrío. Yo sentí y yo vi que en ese momento este quería matarme, porque no me hizo un disparo y se escapó, sino que este hizo 8 o 10 disparos contra mí. Oye, compadre, ya te alcancé, párese, que ya perdiste, le digo. Entonces este voltea inmediatamente, me ve que ya estoy cerca, efectivamente a 10 metros, que ya sentía que lo estaba alcanzando, ¿no? Y este, de sorpresa, saca su arma de fuego ahí. Así se corre hacia el maizal. Fueron minutos de tensión y adrenalina. En medio del intercambio de disparos, el suboficial Laura recibió un disparo en la pierna izquierda, lo que evitó que continúe con la persecución. 8 a 10 tiros, 8 a 10 tiros. Este me quiso matar a mí, me quiso matar y de suerte que me cayó solamente una bala. Y quiero aclarar también que no, o sea, al momento que este corría, la parte de atrás yo no veía ningún arma de fuego, de repente yo le disparaba si yo veía algún arma de fuego en algún costado, ¿no? Para de repente tener la pierna, algo para pararlo. Pero este lo tenía en la parte de adelante. Entonces, como yo sabía que lo iba a alcanzar solamente corriendo, y de repente un poquito de confianza, pero sí, el arma lo tenía en la parte delantera, que no era visible para nadie, ¿no? Luego de haber disparado ferozmente contra el suboficial Laura, el avestado delincuente conocido como Yuliño, en esta zona de Cañete, logró escapar, fugando a través de estos maizales. Un detalle que evidencia el grado de peligrosidad de este delincuente es este mensaje que escribió luego de enfrentarse a balazos con el suboficial Laura. Casi me cag*** en esos tombos, pero solo no me iba a ir, me bajé a uno. Ja, 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 ja. Lo que Víctor Manuel Saavedra Rivas, alias Yuliño, no sabía, era que ya había sido ubicado por agentes de secuestros, y solo horas después fue oportunamente capturado. Mírame, mira, mira, ¿cómo te llamas? Víctor Manuel Saavedra Rivas. ¿Cómo te dicen? Víctor Manuel Saavedra Rivas. ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te dicen? Víctor Manuel Saavedra Rivas. ¿Cómo te dicen? Ya. Yo lo hago colaborada, yo quiero que usted me diga, yo, usted me dicen que la puede, que le diga a la persona quien quiera, pero escúchate, escúchate. Tiene en su haber más de 19 órdenes de captura por delitos que van desde el tráfico de drogas, secuestro y robo agravado. Alias Yuliño cayó junto a sus cómplices identificados como Marcelino Quispe Romero, alias Marcelo, César Luis Pariona Santos, alias Loco, ambos avesados delincuentes. Este sujeto no va a salir, yo te garantizo que no va a salir, porque hay una condena ya contra él. ¿Tú no lo has disparado a la hora? No. Ya, pero ¿por qué estás acá? Requisitoriado por ti. Nada más, te agarraron un operativo y te trajeron. ¿Pero tú no lo has disparado a la hora? No. Faltan capturadas aproximadamente tres o cuatro integrantes más de la organización, el trabajo continúa. Si bien la captura de estos tres delincuentes pone un alto a la serie de delitos en esta zona, ubicada al sur de Lima, la tensión entre empresarios y comerciantes se mantiene. Es impotencia, porque uno trabaja, es una ganancia, pues, de cuántos, que de un año, para que vengan unos tipos que no hacen nada y te la arranchen, ¿no? No son mil o dos mil, sino son 22 mil. ¿Qué has pensado hacer? Pensar, mudar a otro sitio, emigrar a otro lugar, porque acá estamos inseguros. La desesperación e impotencia de estos empresarios se combina con la frustración por la extrema violencia que se ha apoderado de toda esta zona. Tres miembros de una de esas bandas ya fueron capturados. Entre estos, el famoso y feroz Yuliño, un gran trabajo policial sin duda, si se toman cuenta, además que en Cañete solo pueden contar con 16 policías, de los cuales solo cuatro, cuatro pueden salir a patrullar, y esto en una ciudad de 60 mil habitantes. Un dato a tomar en cuenta en el Ministerio del Interior. Vamos con otro tema.